La pinta, las niñas de casa y los niños pelean, ok Necesito que se los dejen llanar, que los papás se sientan alrededor y le den a los niños solos, por favor Siguiente pinta, la número 2, un ánimo La posición ahí Pero yo la mandé, pinto Jaime David, Jaime David, ¿dónde está Jaime David? Daisy Tronto Vilma Galán, aquí Se la pinta en tres, en medio Aquí se los dejen, por favor Me vayan a desordenar la silla ¡Vamos a la obra, familia! ¡Vamos a la obra, familia! Raquel Herroa Raquel Herroa Margarita Estrada Fuente y Vanessa Ríos Raquel Herroa Margarita Estrada Fuente y Vanessa Ríos Necesito aquí a lo que llamé ¡Vamos a la obra, familia! ¡Vamos a la obra, sal y Diana Pineda, ¿está por el micrófono, por favor, Diana Pineda? Se presenta al presidente de mi grupo, acá, Stephanie Pizuela, Carla Peña, Grecia Martínez, Martínez, Dora Espinosa, Carlos, Carla Peña, Cortuca, Carla Peña, Cortuca, Carla Peña, Grecia Martínez, Grecia Martínez, Dora Espinosa, Luz, Carla Peña, Grecia Martínez, Gracias, Martínez, Carla Peña, Profesor Mauricio de Ecuador, Juan Parcón, Dora Espinosa, Carla Peña, Grecia Martínez, Ok. Esteban, ¿está por el micrófono? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!